El Ministerio de Educación anunció la suspensión de actividades escolares motivadas por el cronograma electoral correspondiente a los venideros comicios del 20 de mayo. A través de un comunicado, el Ministerio informó que la suspensión de clases será en todo el territorio nacional. Indicó que la misma se realizará desde el 15 hasta el 21 de mayo. Instó a los directores de las zonas educativas, personal docente y directivo a acatar la medida para así facilitar...